Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy en mí llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurrando Con tu física y tu química también toda la atmía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche ruta Una noche ruta Voy a usar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche ruta Con tremenda loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus retidos aceleran a mi corazón Tus retidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo me voy en mí o llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y se fuego por dentro, me tengo diciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, tu viento anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo la noche rosa Bailando Bailando Yo quiero estar contigo, a vivir contigo, a bailar contigo, a tener contigo la noche rota Coderme la nota Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó